La vacuna antigripal lo que produce es reducir las complicaciones de la enfermedad, en este caso la gripe. La gente puede resfriarse, puede agarrarse una gripe leve, pero lo que no va a hacer si está vacunada es una complicación, o sea, una neumonía, y no va a terminar internada en una terapia intensiva, o la neumonía también te puede llegar a provocar la muerte. Así que la vacunación evita eso, la hospitalización y la complicación, la muerte por neumonía. Qué preciso lo que está diciendo en este momento, licenciado. No realmente que la vacuna va a evitar entonces que estos cuadros o estos estados gripales se agraven y las personas que muchas veces tengan que terminar hospitalizadas no terminan, ¿no? Claro, lamentablemente en la Argentina mueren 30.000 personas al año a causa de neumonías. Para que la gente entienda, la neumonía es una infección en el pulmón causada por, en este caso, el virus de la gripe, puede ser causada por el COVID, como lo vimos durante la pandemia, puede ser causada por una bacteria muy famosa, conocida como el neumococo. Cualquiera de estos gérmenes puede causar una neumonía, y si nuestro cuerpo está preparado, no está inmunizado, en este caso, con una vacuna, puede verse afectado gravemente por esta infección. Claro. Ahora, licenciado, cuando uno recibe esta vacuna antigripal, ¿qué es lo que está recibiendo nuestro cuerpo? En este caso, son virus de la gripe, virus que están en estado inactivos, digamos, pero que al ingresar al organismo provocan lo que se llama inmunidad. Claro. Hoy las vacunas están muy mejoradas. Esta es una vacuna que tiene más de 10 años, así que prácticamente no generan ningún efecto, por ahí un poquito de dolor en la zona donde te hicieron el pinchazo, que te podés tomar algún analgésico y ya está, pero quedó como un mito de que te vacunaban y después te ingripabas, te enfermabas. Claro. Eso era el principio. Hoy, la verdad que tienen muy pocos efectos secundarios, y como te digo, evitan la complicación, porque por ahí una persona joven o alguien que esté bien y fuerte inmunológicamente no va a tener problemas, pero hay grupos de riesgo, como los bebés, como las embarazadas, como las personas que tienen enfermedades como diabetes o problemas cardíacos, o los mayores de 65 años, que son grupos de riesgo vulnerables, corazón vulnerable que se llama, que ante una simple gripe pueden hacer una complicación y terminan hospitalizados, digamos. Licenciado, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que ya han tenido un resfrío fuerte o que han sido diagnosticados, no sé, por neumonía, por sinusitis o por lo que sea, alguna enfermedad respiratoria, y dicen, no, ¿para qué me voy a vacunar si yo ya me resfrié? No, eso es un error. La vacuna antigripal hay que dársela incluso si uno ya se resfrió. Y esta vacuna se da todos los años, porque todos los años cambia la cepa, son distintas cepas que vienen, que llegan durante el invierno, así que todos los años hay que vacunarse. El invierno empeora esta situación porque al estar encerrados por el frío, nos contagiamos, y nos contagiamos de la misma forma que nos contagiábamos el COVID, así que los cuidados son los mismos, lavarse las manos, ventilar los ambientes, y uno estar con el resfrío, ponerse un barbijo para no estar contagiando al resto, son medidas muy simples que durante la pandemia las hacíamos, y ahora parece que nos olvidamos de eso. Así es. Licenciado, ¿todos podemos vacunarnos o hay alguna persona que quizás no pueda? Mirá, el que no puede es aquel que tiene alguna reacción alérgica a la vacuna. Nosotros cuando vacunamos le preguntamos a la gente si es alérgica, por ejemplo, al huevo o al pollo, aunque parezca gracioso, porque la vacuna en su composición tiene elementos de huevo que se produce con eso, así que si alguien es alérgico al huevo le puede generar una reacción alérgica, que es leve, pero bueno, a esa persona se le aconseja por las dudas que no se vacune. Después no hay ningún problema, y ya te digo, los principales que se tienen que vacunar son los bebés, las embarazadas, las personas que tengan alguna enfermedad crónica y los mayores de 65 años. Esos sí o sí. Sí o sí. Perfecto. Y lo que son las infancias, por ahí eso lo hacemos en lo que recomienden los pediatras de cabecera. ¿Cómo se maneja por lo general esta situación? En realidad nos tenemos que vacunar todos. Esos grupos que yo te dije son prioritarios. Son los que el ministerio, por una cuestión de cantidad de vacunas, va a vacunar primero. Pero después nos podemos vacunar todos. Lo que pasa es que hay que pagarla. Claro. Un chico de 6 años se puede vacunar, el pediatra se la va a indicar, pero no la va a tener gratuita por calendario nacional. Vos te podés vacunar, pero la vas a tener que pagar en la farmacia. Así que la vacuna es para todos. Lo que se separan en estos grupos de riesgo es para que sean prioritarios, para que las primeras vacunas se las demos a ellos. Y acá hay un gran problema, que este año solo se vacunó el 40% de estos grupos. Justo le iba a preguntar eso. Sabés que muy poca gente se vacunó y estamos a pocos días del invierno. Yo creo que porque hay poca campaña en los medios y no se está hablando de la importancia de esta vacuna, ya te digo, evita la muerte por neumonía. Claro.